A las mujeres no les da ningún pudor contar sus íntimos secretos sexuales. Así de categórico es el informe sobre hábitos de salud sexual presentado recientemente en España. De acuerdo a la investigación, el 66% dice que habla de sexo sin tapujos. A diferencia de los hombres, quienes curiosamente hablan muy pocas veces de su vida amatoria, echando por la borda el mito de que ellos suelen presumir con sus amigos todo lo que hacen en la cama. Sobre las temáticas de los clubes de Lulú están las nuevas poses que practican, el aburrimiento sexual, tamaño y los órgamos fingidos. Ahí está, sorprendentemente, según este estudio, las mujeres cuando se reúnen se dan detalles, hablan de sexo. Los famosos clubes de Lulú estaríamos hablando como muchos más detalles y más intimidades que los hombres en sus clubes de Toby, ¿es cierto eso? Eso sí, porque la mujer en general, con nuestras amigas hablamos más de nuestras relaciones en todo ámbito. Pero una cosa es hablar más de las relaciones, de tu pareja, de si te fueron infiel, si estás bien, si estás enamorada, si te olvidó, si no te prestas atención. Y otra cosa es hablar de sexo. No, pero es que eso también va... Si tuve orgasmos, si lo logro con él, si me sale fácil tal cosa. Pero yo hablaba cada día más, cada día más. Bueno, justamente porque hoy en día el tema está mucho más abierto. Años atrás eso no se permitía. Pero claramente nosotras sí vamos comentando estas cosas porque para nosotros el vínculo con otras tiene que ver con compartir nuestra intimidad y resolver problemas con otras, mientras que los hombres se guardan esas cosas. ¿Te intimas tanto con tus amigas que le das detalles de tus relaciones sexuales? Yo tengo la sensación que uno nunca les da detalles. Yo nunca he revelado entre tus detalles tontos como grandes, chicos, como lo tienen. Pero uno sí dice, sí, con este pololo tiro increíble. Pucha, es que estoy asustada porque no sé cómo decirle qué. O muchas cosas, con las amigas de verdad, yo creo que uno habla, como dice Constanza, de lo que de verdad te importa. Y es súper importante tener como esa red de mujeres porque de repente a uno le pasa que tenías una vida sexual sana o placentera y en un momento te pasó algo, estás triste, no sé, te separaste o te deprimiste o te echaron de la vega y se te fue tu orgasmo. Y tú pasas y deprimías un mes y medio y decís, bueno, no puedo tener un orgasmo, no te compro que me tengo una verdad. Y tú, amigas, ¿qué es lo que más te cuentan? ¿Te imaginas? ¿Qué hocicona sería si te cuento? No, digamos el pecado. Pero tiene que ver con eso, con cuando nosotras sentimos que no estamos siendo capaces de pasarlo bien o de comunicar lo que necesitamos, cómo pedirle al hombre. Esas son las cosas en general. Es cuando tenemos el problema, cuando estamos en el rollo, en el conflicto, entonces, ¿qué hablamos? O cuando estamos contentas. Pero es cierto que tampoco decimos mucho. ¿Cuánto decimos? Vamos a pedir apoyo, claro. Ah, ya, como solidaridad de amigas. ¿Cuánto decimos, Margarita? ¿Cuánto conversas tú con tu amiga? Ah, no, depende del tipo de relación. Es súper interesante porque las mujeres tenemos un problema de envidia genética. ¿En serio? Sí, sí. Entra una mujer regia, un bar, estás tú y la miras todo de arriba para abajo. La mujer sobre todo. De hecho, dice que nos vestimos para las mujeres más que para los hombres. Así dicen. Así es. De verdad. O sea, el tipo de relación, por ejemplo, para romper el hielo es cuando empecé a apelar. Después ya te empecé a ser un poco más íntime, empecé a hablar, ¿no es cierto? Y yo, yo sí, soy testigo. He tenido amigas, amigas conocidas que nos pasamos el dato. O sea... De quién es mejor, quién es peor. Claro, si fue una cosa casual, tú eres anécdota. No es que yo te doy el dato de ten cuidado, no, pero oye, me pasó, no sabes lo que... Conocí a un tipo que era pero enfermo, sofisticado, me llevaba a los mejores restaurantes, me vestía. Mira, el tipo era pero top, 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 hasta que llegó el momento de la concreción. Y ahí... Empecé el toqueteo y ella sintió, como me lo dijo, sabes que yo quedé en shock. ¿Cómo te lo dijo? Dijo un palito de árbol. ¿Qué? Como una ramita, una ramita de árbol. ¿Y ahí qué hizo tu amiga, pobrecita? Y yo con la ventana. De qué arma, no sé, disculpa, hasta aquí sería la cuestión. Qué maldad, pero eso es una maldad. Yo debo confesar que con amigas que tengo hace 20 años, solo una vez se dio esa conversación porque era alguien que casualmente había pasado por varias. Pero yo encuentro... Bueno, eso pasa, pues. Con paz, de acuerdo o no de acuerdo. Pero, y no era tan bueno el desempeño, pero en general yo encuentro que es una rotería estar diciendo si, o sea... Pero uno igual va. Bueno, pero si es tu amiga y él está en el ambiente y yo no conocía al caballero, nunca supe quién era. Ponte que quieras librar a tu amiga de un mal rato. Eso sería una generosidad de corazón. Yo lo haría. Si tengo una mala experiencia y mi amiga está como en esas pantanas. No, porque es eso. También el tratar de evitar que pase un mal rato tu amiga también es como peligroso a tu amiga decirle lo fantástico que es tu pareja porque ya uno empieza a ponerle loco. Ah, no, a mi pareja ni el chiste le voy a decir siempre. Pero a veces las relaciones dependen de dos. O sea, en general. Lo que es malo para mí puede ser bueno para otros. Exacto. O sea, ¿qué sabe uno? Ahora, uno diría, cuando escuchamos este estudio que dice que las mujeres finalmente hablamos más de sexo que ellos en la intimidad. Uno dice que es raro porque yo al menos pensaba que casi casi los amigos de tu pareja manejan tu vida sexual. Porque uno cree que ellos lo hablan todo. Eso es absolutamente falso. Eso es falso. Especialmente cuando es la pareja estable. No, en eso los hombres son una tumba. Su mujer es su terreno. No se puede meter en ningún lugar. Claro, cuando es la mujer. Ah, o sea, que una aventurilla sí podría estar haciendo. ¿Eso podría llegar a enterarse de alguien? ¿Un centro de la mujer? Nada. Nada, nada, nada. Ah, por celos, inseguridad o por reserva. Claro, es como rayar el terreno. O sea, ellos saben que en cierta manera con los hombres siguen siempre esta cosa del cazador y protegen a su presa.